¿Recuerdas que hicieron Adán y Eva después de comer el fruto prohibido? Se vistieron con hojas de higuera. Esas prendas les hicieron sentirse más cómodos en la presencia de su creador juez. No, se sentían avergonzados y culpables. No tenían forma de arreglar las cosas entre ellos y Dios. Así que Dios hizo algo por ellos. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Quién hizo el primer sacrificio animal de la historia? Dios. El Señor sacrificó unos animales, hizo ropa de pieles y vistió a Adán y Eva. Al hacerlo, Dios les estaba enseñando unas lecciones básicas sobre su justicia, misericordia y gracia. Pensemos en estas tres palabras importantes. Justicia. Mira a los animales muertos. ¿Por qué los sacrificó Dios? Lo hizo para enseñarles a Adán y Eva que la ley del pecado y de la muerte debe cumplirse. Su pecado tenía que ser castigado con la muerte. Eso es justicia. Misericordia. Misericordia. Mira a Adán y Eva. ¿Dios los ejecutó? No. Dios proveyó animales para que murieran en su lugar. De esta manera, Dios castigó su pecado sin castigarles a ellos. Eso es misericordia. Misericordia. Gracia. Ahora mira la hermosa ropa de Adán y Eva. ¿Merecían estos dos transgresores este regalo? No. Pero Dios les mostró bondad al vestirles con las pieles de los animales sacrificados. Eso es gracia. Adán y Eva volvían a sentirse felices en la presencia de Dios. La sangre animal cubrió su pecado. Adán y Eva merecieron morir ese día, pero unos animales inocentes murieron en su lugar. La ropa de pieles de animales cubrieron su vergüenza. Adán y Eva se sentían cómodos de nuevo en la presencia de Dios. Miles de años más tarde, un profeta de Dios escribió. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Solo Dios tiene una forma de restaurar a los pecadores.